Nosotros vinimos a plantear el tema eventos, calendario anual de Necochea y a veces a enterarnos de cosas que corren por la ciudad como rumores de no hacer ciertos eventos y de las trabas que puedan tener alguno de ellos. Y bueno, nos han desaznado, como digo yo, de un montón de cosas. Pero me parece que lo más importante para nosotros es podernos hacer visibles, dejar de ser invisibles para el Estado como ciudadanos, algunos comunes, otros empresarios, otros comerciantes y comenzar a ser visibles en este lugar que me parece que es en el cual debemos debatir. Así que de mi parte estoy conforme, voy a seguir viniendo acá con mis amigos, colegas y demás porque creo que es la manera de poder, no sé si la palabra es lucha, no es lucha, sino de poder preocuparnos de verdad de lo que nos molesta o de lo que queremos que cambie en la ciudad y demás. Así que yo creo que ellos y nosotros juntos podemos hacer un cambio real en Necochea. Nos debemos ocupar, esa es mi opinión. Ustedes plantean que haya una coordinación entre el gobierno municipal y el sector privado para el diagrama de los eventos a realizarse en el año. No sé si coordinación porque creo que no debería ser así, porque cada uno tiene su espacio, pero sí debería haber un pensamiento más unificado. Yo creo que por ahí el que está gobernando le falta la otra pata para enterarse de qué cosas son las que nos preocupa. Por ahí dentro de las tantas ordenanzas, de tanta burocracia, de tanta cosa, se pierde el real interés de nosotros, que somos los sufrientes, digamos. Y que si podemos unificar ese mismo interés, esto puede cambiar, pero si no, no. En este caso, ¿había alguna duda respecto de la realización del Enduro Pallet? Sí, una duda, un rumor grande de que no se hacía el Enduro Pallet y a nosotros realmente el Enduro Pallet es uno de los eventos anuales de Necochea que dejan muchísimo dinero a todo el mundo. Es decir, cumple con la función de esa que yo digo de la pirámide, derrama desde arriba hasta el muchacho que limpia los vidrios en un estacionamiento. Entonces me parece que no luchar por ese evento me parecía a todos, nos pareció raro. Y bueno, ahora vemos que por ahí faltan cosas y que vamos a hablar con el representante del Enduro Pallet para que las complemente lo antes posible. Porque el Enduro Pallet se tiene que hacer.